Música Mira el ritmo como lo tiene Hago música canta tiene Mi música lo tiene fuerte Bailando y se baila así Música Mi abatón Me va a bajar la tête 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 Si, 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 si Si, si, si Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo No de siempre vas a bajar la cabeza Que se me den granwan Défois bouger la tête Défois bouger la tête Défois bouger la tête Défois bouger la tête Tu es un truc bête ¡Suscríbete al canal!